Vamos a relacionar a una persona que dice que tiene Fortnite 2 y que ha subido un gameplay de Fortnite 2 totalmente oficial Así que bueno, yo no me voy a enroeder mucho más Enseña la pantalla de carga que la verdad Pues nos hemos reunido para hacer un reto de comida Ahí va Perdón, este no es el canal Bueno gente, pues como estáis? Este es un nuevo video de Fortnite y hoy os traigo Por favor, hombre Hoy os traigo nada más y nada menos que un pedazo de gameplay del Fortnite 2 Y si, Fortnite 2, vale Bueno, vamos a relacionar a una persona que dice que tiene Fortnite 2 y que ha subido un gameplay de Fortnite 2 totalmente oficial Así que bueno, yo no me voy a enroeder mucho más Pero bueno, si me voy a enroeder obviamente Porque una cosa muy importante es que llevo esta gorra porque si me la quito Y lo que quería deciros gente es que vamos a hacer un juego, vale Un juego para interactuar más con vosotros, vale Así que vamos a hacerlo Esta primera pregunta que os tengo y que quiero que me respondáis todos en los comentarios es bastante sencillo ¿Me podéis responder a cuánto es 2 más 2? Abajo en los comentarios quiero la respuesta, chavales Dicho esto gente, recordaros que podéis poner el código abierto en la tira de Fortnite 2.800 pavos os están esperando a uno de vosotros si lo ponéis y me mandáis captura por Twitter o por Instagram No lo digo más, pero yo creo que es algo aceptable para todo el mundo Y ojo porque os voy a enseñar una cosa muy importante también Me han mandado lo de AIM Controller Este pedazo de mando, chavales Esta burrada de mando, gente Con palancas, bestial, chavales Así que aquí abajo en la primera línea de la descripción vais a estar en la página AIM Controller Por si os queréis comprar algún mando con el código abierto Dicho todo esto, dentro de la acción 3, 2, 1, comienza Vale, tenemos de primeras Fortnite 2 Press to start Bueno, no tan mal, vale, no tan mal Ojo, vale, aquí dice que le demos a like a este vídeo Voy a quitar los anuncios por favor Vale, aquí lo típico, voy a adelantarlo gente porque no quiero enrollarme mucho Voy a adelantarlo y tal, aquí está haciendo lo típico El sorteo de toda la vida Y bueno, es un canal que abajo lo tendréis en la descripción si me acuerdo de ponerlo Y bueno, se supone que ha comprado este juego por Ebay Ahí está, ahí que lo ha comprado por Ebay Lo está enseñando y tal Vale, ahí está que lo está enseñando, lo típico Vale, vale, gente Me acaba de decir que es un vídeo Pero no entiendo por qué pone gameplay oficial de Fortnite 2 Cuando lo que va a hacer es enseñar información acerca del Fortnite 2 Que obviamente yo no me quiero esto ni del palo Pero bueno, va a decir que va a enseñar cosas acerca del Fortnite 2 Tanto skins, tanto armas, tanto lo que sea Pero bueno, en este momento lo que yo estoy viendo Y ahora me loco ¿Loco? Es Fortnite, Battle Royale A ver, a ver Early access Está diciendo que lo de early access es en plan como que usa un acceso anticipado en el Fortnite Entonces cuando el juego se haga completo Se supone que será el Fortnite 2 Está hablando, como se estaba diciendo, que esto no es el juego completo Sino que es una fase anticipada Y por lo tanto sería este luego el Fortnite 2 Pero vamos, ya os digo yo que este hombre se está columpiando bastante Vale, gente, empiezo a adelantar porque ahora va a hablar 100% del Fortnite 2 Y a ver, enseña la pantalla de carga que la verdad obviamente se nota que no es de verdad Está hecha con Photoshop, se nota bastante y bueno, es bastante fácil hacer eso Y vale, ahí está el creador se supone que del juego, de Epic Game Y se supone que es el creador del juego como se estaba diciendo Y que ha creado mapas o algo del estilo Pero vamos, que es que me está pareciendo bastante raro Y que van a meter un nuevo mapa, se está diciendo Vale, esos pisos picados, esos nuevos pisos picados Y la verdad, estoy extrañado, estoy bastante extrañado Vale, está diciendo que los fans son bastante críticos o no sé qué Pero la verdad que no sé por qué van a sacar Fortnite 2 Sabiendo que Fortnite 1 va muy bien A ver, últimamente no va tan bien Pero es un juego que mucha gente lo sigue jugando Está diciendo que van a añadir más mapas o no sé qué Pero no entiendo por qué van a hacer eso Vamos, no sé, que a ver, entre tuyo Sí que es verdad que falta le hace a Fortnite meter un nuevo mapa Pero es que estamos hablando de Fortnite 2 Y lo que me estoy encontrando yo es Fortnite 1 O sea, Fortnite Adelante hasta aquí porque mirad, ojo Esto se supone que va a estar en el Fortnite 2 Son llamas, que la verdad, en la vida las he visto Pero fácilmente puede ser que sea de salvar al mundo Así que no sé qué deciros Porque yo no las he visto en salvar al mundo tampoco Puede ser que sean modificaciones que han hecho O algo por el estilo Pero bueno, no está mal tampoco Dejadme aquí abajo en los comentarios Qué opinión tenéis si van a sacar Que van a sacar Fortnite 2 o no Porque yo de momento creo que no Vale, habla de que van a sacar también armas O algo de eso Pero es que no entiendo por qué enseña skins, armas, etc Ojo porque esta es la arma Que, a ver, está bastante bien hecha Pero vamos, esto es de Fortnite seguro O es de algún otro juego Tiene mejores gráficos que Fortnite diría yo En plan, no es tan cartoon Pero claro, obviamente Lo de la arma puede ser que sea Con mejores gráficos de Fortnite 2 Pero ya os digo yo que sigo sin creérmelo Vale, aquí va a enseñar otra arma Ahí está, otra arma Supuestamente de Fortnite 2 Pero a ver, a ver si pone algo No vale, no pone nada Pensaba que ponía algo ahí abajo Porque digo, puede ser que la cojan De algún juego o algo por el estilo Que puede ser tranquilamente Que es seguramente lo que haya pasado Porque vamos, ya digo yo que Fortnite 2 Es que, lo siento si estoy todo el rato con lo mismo Pero es que es muy extraño Aquí estaría un nuevo vehículo Que se supone que meterían en el Fortnite 2 Este es, se supone que es un tanque Pero que tiene un helado Y que se abre Y que sale un cañón ¿Qué está pasando? Bastante extraño, chavales Vamos a ver si hay algo más por aquí Vale, se supone que por encima Habrá también algunas skins Que saldrán nuevas Pero ya os digo Que esto puede ser tranquilamente Un fanart de estos Que suele hacer mucha gente Porque, bueno Obviamente esto puede ser un fanart Es que no Es que lo es Ahí está Un skin bastante normalilla Diría yo Porque a mí esta skin No me, no me mola mucho La verdad Ojo porque esto ya es una columpiada Muy grande En minuto 9, 29 Enseña esto Que, vale No sé qué pensar gente No sé qué pensar acerca de eso Aquí también enseña Una skin muy rara A ver, a ver si la enseña La va a enseñar en 3, 2, 1 Ahí está Eh, no sé qué pensar gente ¿Qué pensáis vosotros? De verdad Esto es que ya no me parece Fortnite O sea, estos son, creo Que algún otro juego distinto Le ha metido para explicar algo de esto Pero vamos, que ojalá El día que muera Fortnite Porque obviamente tiene algún día Que vaya a morir Espero que saquen otro Fortnite 2 Pero que sea brutal Brutal Porque está claro que no es de Fortnite 2 Ni nada Estas son cosas que han hecho ellos Y ya está Así que gente Yo no sé qué pensáis Yo bueno, ya da mi opinión Así que no os enfadéis por el título Ya sé que pondré algo tipo Fortnite 2 de gameplay Lo que sea No sé qué pondré aún De verdad Pero bueno, ya lo sabréis Así que chavales Espero que os haya gustado mucho en este vídeo No critiquéis Ayudad siempre Porque yo no sé qué pensáis vosotros Yo traigo este vídeo Porque me era muy curioso Y creo que a vosotros también Nos interesaría Y por cambiarnos Subir siempre un mismo contenido Así que bueno gente Dicho todo esto Código de vueltos en la tienda de Fortnite Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!